mira chaval qué cositas tenemos por aquí furgonetazo de sagan y mira la frase se ríen de mí porque soy diferente y yo me río de ellos porque son todos iguales sí señor chaval con un par de buenos madame si m'appelle valentón yo soy de la ville de barcelona es el tour de france desde dentro coño que ya no sé decir más cosas a ver si la voy a liar bonos a la fila de barcelona hemos venido al tour de francia esto es el vídeo y mira 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 ayer tocaba alpe d'huez y esto quiere decir que hoy la etapa empieza desde abajo con unas pedazo de vistas que lo flipas y aquí donde estamos ahora es el village esto es como una ciudad donde todo el mundo va corriendo hay de todo ahora que hay podios entregas entrevistas teles equipos corredores y aquí para un amante del ciclismo que tenga que venir aquí para saludar a la gente que pasa por donde vas triunfa bueno o al revés o algo fracasar todo es todo el rato es todo el rato es todo el rato pezones de punta y para allá y para y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! Bueno, yo creo que hay que empezar a introducir esto, eh. Viernes 20 de julio faltan 7 días para empezar la leyenda del dorado, 16.000 de desnivel, 7 días con Barry a liarla muy muy gorda y nos hemos pegado 8 horas de coche para ver la etapa 13 o como diría Ángel Nieto la etapa 12 más 1 del Tour de Francia después de 3 pedazos fiestros de tapas de montaña. ¡Ojo al Tour familia! Porque el que quisiera espectáculo y el que quisiera polémica ya la tiene. Está de líder un Sky, pero no es Froome. Lleva dos etapas seguidas ganadas. Ayer en Outdoest es Geraint Thomas y dice la historia que el que sale de Outdoest con el mallote amarillo es el que gana. En 22 ocasiones ha pasado así, en 6 no. Con lo cual, a ver qué sucede. Está muy cerca. Ayer Geraint Thomas ya dijo que, hostia, que sabía que el líder era Froome. Pero, ¡ojo! Que la polémica esta en el Sky ya sucedió en su momento con Wiggins y Froome. Wiggins venía de ganar un Tour al año siguiente. Tenían claro que, hostia, Froome tal. Wiggins dijo, aquí yo no trabajo para este, que yo soy campeón del mundo de persecución, de pista olímpico. Y este Thomas estaba en el equipo de pista que estaba a Wiggins. O sea que, señores, la polémica está servida. En un Tour, además, flipa de lo accidentado que está siendo. Y está siendo un Tour espectacular, pero accidentado. Rigoberto Urán, segundo del año pasado, colombiano. ¡Apán! Ayer, subiendo al Pedue, Aníbal y Bah, y ahí unas bengalas. ¡Bum! Sagan, Sagan no está en el palco, pero casi. Ayer le cayeron 40 minutazos, y de repente el tío llega aquí al Hospitality, y en lugar de hablar de la etapa, cuelga un comunicado que se divorcia de la mujer. Dices, hostia, estamos apañados. Y parece que aquí el que de momento va a aguantar el tirón, y el que creo que va a ser el gran rival, el gran rival de Froome, va a ser Dumoulin. Si este año, eso sí, no le pica al bicho. Ojo, ojo, líder, rápidamente, que se quita el casco, algo le ha pasado, como si le hubiese picado un bicho. Sí, sí, el mayor. Qué cosa más rara lo que le pasa ahí al líder. Ah, bueno, pues ya sabemos dónde va el líder. Bueno, y dicho esto, mira, aquí tenemos el bus. Esto es el interior del bus del Fortuneo. O sea, puto privilegio poder estar aquí, bueno, donde descansan, donde miran la ruta, donde les dicen cuál es la etapa de hoy, donde tienen la recuperación. Aquí fuera está el coche, las bicis, y yo me voy para afuera, que falta media hora para empezar. Con el director deportivo que se llama Ivón. ¿Qué pasa, Ivón? Ivón. Y luego, hay otro director deportivo que se llama Ivón también. En segundo también se llama Ivón, ¿no? Estamos bien. Estamos apañados. Ya estamos dentro del coche y esto es una locura, ¿eh? Fijaos cómo está esto de peña. O sea, público por todos lados. O sea, solo transitar por aquí, intentar pasar. La gente tocando las bicis, tocando los corredores cuando puede. O sea, una auténtica pasada. ¿Qué estás haciendo aquí? Ah, para ti, ¿eh? Ok. ¡Bravo, Valentín! ¡Bravo, Puella! La gente, I'm the next Richard Branson. Got no version, so they sucking me in tandem. I prefer Mr. Unstoppable. And when I'm doing nothing, Mr. Impossible. I'ma lift the finger with your mixtape from the hospital. Nurse coming closer just to witness all that I can do. 20 cc's of a double D's. I be trying to clean my D with the upper teeth. Upper threes while I'm breaking. I'm at 3 milli for the mansion. Fuck the game, young. I'm talking Chris Cancel. Chaval, qué locura. Hasta ahora había visto cómo usaban bidones en subida o en llano, ahí en mitad del pelotón. Aquí bajando a 85, 90, curva, tal, no sé qué. Coche por delante. Anda, que yo, con lo disloxico que soy, igual en lugar de apretar el freno, aprieto hacia el heredador, me llevo todas por delante. ¡Uf! Míralo, a Omar ahí, asomando la cabecita, pillando ruedas como puede. ¡Vamos, Omar! ¿Y, Manuel? Chaval, bien. ¿Sí? ¿Cómo lo ve? Tiene motor, creo que va a ser corredor. ¡Talipidón, talipidón! ¡Presa! 80 kilómetros, mitad de etapa hecha, de gente, Scully, Scully, Clays, escapaos, cuatro rodadores de locos y siguen a dos minutos. Ivón, ¿qué? ¿Costará pillarles? Que son cuatro rodadores de locos, ¿eh? Sí, cuatro rodadores de locos es muy bueno, ¿eh? Sí. Pero bueno, va a ser difícil para la escapada porque hay dos, tres equipos atrás. Ya, que se pondrán ahí a tirar. Pero no es la primera vez. Cuidado de Ghent y compañías de frente que son corredores de experiencia también. Hombre, de Ghent es el tío que el año pasado pasó más kilómetros escapado. Sí. O sea, que este ya sabe lo que está haciendo. La experiencia la tiene. Y este tío, con un o dos minutos, nunca se sabe con él. Ya. Por eso el pelotón, que no va a perder tres, cuatro minutos. Claro. Están ahí como manteniendo a dos minutos, ¿no? Sí. Para en cualquier momento poder apretar más. Pero nunca se sabe el pelotón en el ciclismo, ¿eh? Igual con diez metros, ganar la etapa es suficiente, ¿eh? Sí. Primero Sagan. Primero Sagan. Bueno, ¿listo? ¿Cómo ha ido la cosa? Bueno, un sprint final para terminar todos juntos y por nosotros un buen día Había que intentarlo y darlo todo, ¿eh? Ahí para cazar la fuga Bueno, todo el mundo va a intentar dejar la fuga, pero bueno, creo que mañana es un otro día y intentamos otra vez ¿Y qué queda de aquí al final? ¿Esperas que sea muy duro, aguantar como sea, atacar en algunos momentos? Bueno, la etapa de mañana es bastante duro, sobre todo más fácil para correr la fuga con nosotros Muy bien Muchas gracias, Eibon A ti A darle duro Venga, ánimo Esto es buenísimo, voy a acabar la etapa del sprint y para relajarse ponen aquí a hacer rodillos Flipa, chaval, flipa Bueno, familia, pues hasta aquí la etapa de hoy El fortuneo tenía que intentarlo y la he intentado Pero ya sabéis, esto es ciclismo ¿Os acordáis de esa expresión antigua que decía? El fútbol, ¿qué es el fútbol? Ese deporte donde juegan 11 contra 11 y al final siempre gana Alemania Pues los sprints en el ciclismo es lo mismo ¿Sabéis qué son los sprints en el ciclismo? Eso que participan todos y al final siempre gana Peter Sagan Me parece que es la onceava victoria en el Tour O sea que además, después de que muchos sprinters ayer se fueron al palco como Cavendish y otros En fin, los que queden de aquí al final podrán mojar en unos cuantos Venga familia, a darle duro, likeen al vídeo a quien se os ha gustado Y mañana más y mejor Yí, jajaja Yí, jajaja